Buenos días chicas Vean, estoy aquí en carreras Sé que muchos de ustedes querían ver Cómo me hago yo este moño Obvio, se hace con pelo seco Pero me tuve que lavar el pelo Porque no quería ir con el pelo sucio A la sesión Y yo este moño lo uso justo Para cuando ando el pelo así como sucio Que ya me toca, digamos, lavarlo Y ese día no pude o lo que sea Pero también a veces me lo lavo Y me hago el coño porque es más fácil Queda como más Los pelitos quedan como bien ubicados Estoy usando estas colitas Que compré en auto, son demasiado No, no revientan el pelo Son súper suavecitas Me encantan Entonces ustedes lo que hacen Es hacerse una cola muy muy alta ¿Ok? Y descansen los brazos Entonces acá Vuelvo a soltar la cola Y lo que hago es Estas partecitas Mejorarlas, ¿ok? ¿Ven que quede bien arriba, chicas? Bien, bien arriba Súper arriba Luego Con una de estas Que es un tamaño Vean, es un tamaño Pequeñito ¿Ok? Esta es gigante Y esta es más pequeña ¿Ven? Y es como más delgadita Esta es más gruesa A mí me gusta hacerla con esta ¿Ok? Entonces Ustedes se lo ponen acá Y luego Vean lo que van a hacer Van a Como que dividir Todo el pelo Así De la cola En ¿Ven? Como en toda esa sección Ahí Después vamos a usar Una colita Como esta Y aplastan el pelito A veces Yo con solo ponerla Listo Pero hoy Le voy a dar otra vuelta Para que me quede Mucho Más lindo ¿Ven? Entonces le doy vuelta ahí Y después Abro ¿Ok? Hacia los lados ¿Ok? Cuidando la parte Que ya peinaron A ver si a los lados ¿Sí? ¿Ok? Y estos dos Los empiezan a girar Y después Los cruzan Y Con este tipo de Colitas Los Amargan Atrás Y Los empiezo A Pegar aquí De este lado Y de este lado Con las prensas negras Lo muy importante Es la laca No hagan el desorden Que tengo ¿Verdad? Porque hoy Estoy corriendo Corriendo Con todo No hagan el desorden Outfit número 2 Estamos en WeWork Ay mira, voy a cambiarme Los aletres, que importante Ahora sí, lista Todos los detalles cuentan Que hoy con Sophie Tercer outfit Cambiar de chicas Tercer outfit Esos sopaques son divinos Hoy estamos haciendo esta sesión de fotos veloz Porque tengo una reunión dentro de una hora Y faltan tres o cuatro pares Casi grabamos, me caí Y yo la grabé Que sabía que haces por documentar Como venido El de nuevo de mi plan es chicas ¿No? Andamos buscando spots por todo el edificio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, qué lindo Bueno chicas Ya terminamos las sesiones de fotos Y estoy en Danoy Que me encanta Se me corrió un poquito la agenda Pero bueno, ahora me voy a comer una pizza deliciosa acá de Danoy Así finaliza un día de sesión de fotos En este caso para la colección Working Girl Acá les comparto el resultado final de nuestra sesión Cuéntenme cuál es su estilo favorito de esta colección Las leo en los comentarios Y no olviden suscribirse al canal Y no olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal